Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En esta ocasión tenemos un videito muy bonito, a mí me gustó. En esta ocasión nos fuimos a dejar la huella al cañón del lago Powell, el Lake Powell en Page, Arizona. Así es de que, miren, aquí se trata, pues la gente baja y con las piedras pues deja su huella, su nombre, lo que quiera dejar ahí de recuerdo. Así es de que, pues me gustó, me gustó esta idea y me di a la tarea de, ok Lila, vamos a dejar la huella al pie del cañón en el lago Powell y pues ahí nos fuimos a dejarla. Así es de que espero les guste este video y pues muchas gracias por estar viendo los videos, dejar su like y gracias a todos los que lo han compartido mis videos. Muchísimas gracias, gracias, estoy muy agradecida con todos, así es de que vamos a ver. Aquí mi hijo bien asustado me dice, mami, déjame, yo me voy adelante de ti por si te caes. Y no me aguanto la risa cada vez que veo el video porque él según iba a ser el superman para su mamá, iba a irse adelante para tratar de detenerme que no me cayera y pues se rajo. Me da mucha risa, de verdad me da mucha risa ver este video porque él se preocupó por mí y al final pues él fue el que se regresó y pues yo casi me caigo pero llegué hasta abajo. Así es de que ahí fui a dejar mi huella en este lugar. Ah ha 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 ha. Gracias. 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 tardó un buen rato y estaba el sol súper fuerte pero ay anda lila no se raja hasta que dejó ahí su firma lila así sé que quién sabe si vuelva a pararme en ese lugar pero pues ya dejé mi firma e e e e e e e e e ¡Gracias! 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 Aquí ya iba pensando cómo voy a terminar allá arriba porque estaba súper pesada la subida. ¡Wow! De verdad, es increíble, pero lo pude hacer y ya cuando llegué arriba ya sentía que me faltaba un aerosol para respirar. Pero me divertí. Ni quien me quite mis ideas de mi cabeza. Y pues a eso salimos, a pasar aventuras y crear momentos inolvidables. ¡Gracias! 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 Listo. Lo logré después de esa escalada tan pesada. La subida estaba súper pesada. Pero bueno, la pude hacer. Y pues ahí nos salimos y vamos a ver un poquito de la población que está alrededor del lago. Así es de que vamos a ver qué bonito parece. Vamos a tomar un poquito de video aquí en estas casas. Miren, esta está muy interesante y este cactus, este me encantó. Miren, esto parece de fierro. Miren este alacán, aquí tienen este coyote, pero aquí este cactus se me hace bien curioso. El color, miren, los que yo tengo son verdes y miren esto, el color lo hace ver bien bonito. Así es de que por eso, cada cosa, miren, hay que disfrutarlo. Estos magueños son muy diferentes a los que yo tengo. Como así es de que miren, aquí tienen un coyote. Miren esta casa. Muy curiosa decorada. Y aquí es a la orilla del lago de Lake Powell. Bien curiosas, estas casas son las únicas que están aquí y por donde veníamos. Así es de que miren, donde quiera la gente busca donde habitar. Me encantó, me gustó esta área, miren, muy bonita. Miren aquella camioneta. Muy bonito. Así es de que vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video.